Sé que esto es más que una palma, sí, espero que lo puedas entender Y los mensajes de textos que borras cuando te escribí Tus negras guardadas, pero no quieres ningún testigo Hay un número de teléfono, es un desconocido Somos los repos de noche cuando todos están dormidos Amor, amor, amor Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morderte Quiero saber si me quedo contigo, mañana estarás conmigo Quiero saber si me quedo contigo, mañana estarás conmigo La semana que pasa, estás ausente, más nadándolo contra la luz Espero que me pueda sorprender Los corazones de sellos, jugando a los escondidos Yo no sé qué me has hecho, ya no puedo hacerlo a mí Hay un número de teléfono, es un desconocido Somos los repos de noche cuando todos están dormidos Amor, amor Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morderte Quiero saber si me quedo contigo, mañana estarás conmigo Mi amor, mi niña, y morderte Amor, amor 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 En la ropa de mi hija y yo de todos No quiero saber si me quiero Venimos mañana, estás conmigo Amor prohibido Gracias